El comandante operativo del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Villavicencio realizó un balance trimestral acerca del trabajo de este organismo de socorro en la capital del Meta. El Teniente Fernando Martínez mostró su preocupación por el incremento de los incendios forestales en esta ciudad en comparación con el año anterior. El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villavicencio en cuanto a la atención de emergencias y calamidades relacionadas hace un balance del primer trimestre del año 2018, teniendo como resultado la atención de 20 incendios estructurales en lo corrido del año 2018, un total de 8 incendios en edificaciones atendidas en el mes de enero, 5 en el mes de febrero, 7 en el mes de marzo. También tenemos la incidencia de incendios vehiculares en un total de 15 incendios de vehículos, tractocamiones y demás, con un total en este caso de 6 para el mes de enero, 4 del mes de febrero y 5 del mes de marzo. Es decir, en total tenemos 141 emergencias atendidas con cierre de fecha del día de hoy. Es más, también el balance significativo de ocurrencia de incendios de cobertura vegetal. El balance lo tenemos en aumento progresivo, es decir, en el mes de enero tuvimos 8 incendios de cobertura vegetal, 47 incendios de cobertura vegetal en el mes de febrero y tenemos 13 incendios en aumento en el mes de marzo. Eso quiere decir que tenemos más de 64 incendios de cobertura vegetal atendidos en el primer trimestre del año 2018. Teniendo en cuenta las alertas del Instituto Meteorológico IDEA en que se han incrementado las temperaturas en Colombia y que a propósito se ha generado como uno de los meses más históricos a nivel Colombia en la variedad de los diferentes años del aumento de temperaturas. El bombero voluntario hace un llamado a la comunidad de esta ciudad a evitar hacer quemas este mes, el cual, según el IDEAM, va a ser el de más altas temperaturas durante este año. El manejo de estos incendios de cobertura vegetal y el llamado que se le hace a la comunidad es no realizar quemas. En algunos de los casos los agricultores o algunas personas realizan este tipo de actividad con realizar mejoras en sus pastos, en sus prados, en sus cultivos, pero es una práctica no recomendada. ¿Por qué no es una práctica no recomendada? Porque la vegetación en este caso está bastante seca, el factor del clima, el factor del viento incide mucho en el desplazamiento y obviamente en la propagación de un incendio y de la cual se puede salir de las manos y puede generar afectaciones tanto al medio ambiente, ambiente, cultivos, casas y hasta el mismo ser humano. Entonces el llamado es no realizar quemas, abstenerse de realizarlas. Si logran visualizar a alguien que está realizando alguna quema, denúncenlo de manera inmediata a la línea de emergencia 119 del Cuerpo de Bomberos o a la Policía Nacional, que es el 112 o el 123 o al cuadrante más cercano. 64 incendios forestales en lo corrido el 2018 contra 33 en el 2017 evidencian el aumento del 95% de este tipo de conflagraciones en este año. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios espera que tanto los habitantes de la zona urbana como la zona rural eviten iniciar fuegos que pongan en riesgo sus bienes y su vida y causen afectaciones al medio ambiente.